¡Hola amigos! Esto es Godia Master, su canal de Pokémon Masters y esta vez estamos en el canal hablando de lo que viene siendo el configurando el tablero de Lem y Heliolis Que bueno, estamos viendo algunas configuraciones para su tablero, ya que está a punto de salir Ayer tuvimos el vídeo de evaluando compis para que vieran más o menos cómo funciona el personaje, sus estadísticas y todas las cositas que puede llegar a hacer Bueno, si no lo has visto puedes ir a verlo, lo voy a dejar en la tarjeta ahí arriba para que le des clic y puedes ir a verlo Bueno, antes que todo, déjenme invitarlos a suscribirse al canal, ya somos más de 620 suscriptores si no me equivoco, súper brutal Ha subido muchísimo, muchísimo a los suscriptores, muchas gracias por estar aquí pendientes del canal Y bueno, ahora sí vamos a ver el tablero, el primer tablero, recuerden que comienzo con un tablero de nivel 1 Porque bueno, normalmente o hay gente que simplemente consigue al compi y ahí lo deja Como también hay gente que lanza más para conseguir las repeticiones Bueno, para el primer nivel tenemos que no hay tampoco mucha variada Normalmente el tablero de primer nivel tiene alguna que otra cosita que puedes poner o quitar Pero este no es uno de ellos, este tiene creo que nada más una casilla Que habría que no colocar de repente esta Pudieras quitar esto y colocar esto Pero bueno, podemos dejar esta pasiva amarilla Que recuerden que las pasivas amarillas son las que te agregan algo al compi Que es que permite que te puedas recuperar un poco de tu salud cuando el clima está lluvioso Fíjense que por lo menos del lado derecho arriba Todo lo que es esto, son potencias para lo que viene siendo electrotela Del lado izquierdo, que son estas que están acá Son potencias para lo que viene siendo carga parabólica Es la que nos permite curarnos Y tenemos, si muy importante Lo que viene siendo la pasiva recupera puntos de movimiento de activación Esa si hay que colocarla porque nos puede servir para la residencia de batalla Y es bastante útil para que podamos volver a utilizarla Y lo de darnos evasión y todo esto El siguiente movimiento crítico Bueno, no hay mucho que hacer Fíjense que lo demás son estadísticas planas Todo lo que es azul es 40 de salud 15 de defensa 15 de ataque especial Y 20 de defensa especial También 20 de velocidad Fíjense que es un personaje que bueno El tablero lo ayuda mucho a lo que normalmente tiene alto Que son por lo menos las defensas y la velocidad Queda bastante bien de defensa Veamos un segundo tablero que es este que tenemos aquí Si ahí lo pueden ver bien Fíjense que aquí lo colocamos muy estilo así residencia Tenemos las pasivas rojas Que nos van a permitir O sea, como que tener un poquito lo que viene siendo recarga De puntos de movimiento Y también recargas de barra de energía Por el lado derecho Simplemente le damos un poquito electro web Porque nos vamos a basar Fíjense que este es como Hacia el lado de lo que viene siendo carga parabólica Para que también podamos curar más Fíjense que por lo menos vamos de nuevo Lado de derecho como tal es electro tela Nada más le estamos dando Para que nos recupere Puntos de carga Perdón, digo Barra de energía Dios, estoy todo trancado Y del lado izquierdo Fíjense que es un poco de potencia Para lo que viene siendo carga parabólica Y tenemos lo mismo Para recuperar barras de energía Estamos poniendo activación Recuperamos puntos de movimiento Porque nos ayuda a la residencia de batalla Para seguir teniéndolo Y bueno, por lo menos del lado de Esta pasiva roja de aquí abajo Es la que es un poco diferente Fíjense que lo que hace es Que nos podamos recuperar Un 10% más Con lo que viene siendo carga parabólica Entonces está bastante bien Porque bueno, nos ayuda un poco A recuperarnos más la salud Está basado este tablero como Para spamear un poco Lo que viene siendo carga parabólica Nos podemos recuperar También puede suceder mucho Si ya nosotros somos el punto De atención O de repente a nosotros Nos van a pegar Esto nos va bien Porque nos podemos ir recuperando Veamos otro tablero más Este tablero aquí Es Bueno, lo que pasa con este Personaje Es que tiene varias pasivas Con cambios climáticos Entonces por lo menos aquí Tenemos todas abarcadas Fíjense que tenemos Para recuperar salud En lo que viene siendo lluvia Tenemos para pegar un poco más fuerte En lo que viene siendo lluvia También Tenemos para aumentar Nuestra potencia Cuando estamos en arena O en tormenta arena Y también tenemos Esta pasiva que está acá Que si no me equivoco Es para hacer que nuestra barra de energía Cargue más rápido Colocamos este Que está aquí arriba Que es para que el electro web O electro tela Este Nos recupere Barras de energía también Entonces podamos Seguir de repente Spameándolo Y bajar la velocidad del enemigo Fíjense que bueno Esto es aquí Muy muy así como por Colocar Lo que viene siendo Todos los climas Pero les voy a mostrar Por ejemplo Un ejemplo Por ejemplo De lo que vendría siendo El tablero más guiado Hacia un solo clima Fíjense que tenemos Para recuperarnos la salud En lluvioso En clima lluvioso Fíjense Esta pasiva amarilla Que está acá También tenemos La pasiva roja De carga parabólica Que nos hace curarnos más Por lo que viene siendo Nuestros movimientos de curación Y tenemos mucha O sea Bueno No es muchísima potencia Pero le damos Toda la potencia Que le podemos dar La carga parabólica Le damos Recupera Barras Y como que tratamos De hacer que Nos podamos curar Un poco más Con la ventaja De que vamos a ir En clima lluvioso Pudiéramos hacer Otro tablero En donde nos centraramos Más a lo que viene siendo La tormenta de arena Hay otras cositas más Si no me equivoco Esta que está acá Es que Puedes pegar más fuerte Si le has bajado más La velocidad Entonces eso significaría Que sería Con el lado del tablero Derecho de arriba Que es con Electrotela Realmente hay bastantes Configuraciones que hacer Con Heliolisk Pero básicamente Esta me gusta bastante Está muy para Residencia de batalla Esto es algo Más general Para cambio climático Y esta por ejemplo Está para clima lluvioso Si así de cuestión Bueno Tampoco me voy a poner A hacer muchas variaciones Aquí hay muchas variaciones buenas Pudiéramos irnos Hacia este lado Lado de la tormenta de arena Y tratar de hacer eso Sin embargo Yo por clima No me metería mucho Porque realmente Es como que Tratar de hacer más daño Y no me parece Que sea lo principal De Heliolisk Podemos molestar Bajando la velocidad Podemos molestar También bajando La evasión Perdón Y la evasión La precisión Digo yo Podemos bajarlo Con Buffeton Lodo Así que Para mí Iríamos mejor Por el lado De lo que viene siendo Sabotaje No tanto por lo que Viene siendo el lado De despegar Fíjense que Todo lo que tiene que ver Con clima Tiene Potencia Cuando está en arena Que es impulso arena Y también La potencia Cuando estás en la lluvia Entonces Como que tratar De darle más potencia A nuestro personaje Que no va a ser Básicamente Que va a ser El daño De Como que dice Nuestra composición Así que No lo veo Tanto Por ese lado Sin embargo Bueno Ya saben que Ahí lo tienen Y en un caso Muy específico Pudiera ir Con ellos Fíjate que Pudiera ir Con el día soleado Pero eso ya Aparte Eso es Con su Test de movimiento Si pudiéramos Jugar con esto Que viene siendo Más sabotaje Puro sabotaje Bueno Espero que les hayan gustado Estos tableros Básicamente Son sencillos Hay varias configuraciones Todavía se ponen Por la arena Aquí les estoy dando Es el ejemplo En este último De como iría Por lluvia Por arena Simplemente Daríamos esto Y la diferencia Es que nos iríamos Por electrotela Es decir Esta zona Que está por acá arriba Bueno Perfecto Espero que les haya gustado Voy a saludar A las personas Que comentaron El video pasado Henry Céspedes Yurif 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 Hubo bastante gente También pendiente Del video Que vienen siendo Las galletas De la fortuna Que está bastante Genial también Les voy a dejar La tarjeta también Por acá Para que puedan verlo Además de la tarjeta Del video pasado Que es evaluando A Lem Y a Heliolis Que vienen dentro de nada Bueno Sin más que decir Les voy a invitar A suscribirse al canal Pueden darle A la campanita Para que se enteren Cada vez que yo suba Un nuevo video También síganme En mis redes sociales Twitter, Facebook E Instagram Siempre paso información Por ahí Que estén pendientes Y bueno Únanse a la comunidad De Discord Y de Whatsapp Para que estén Ahí con nosotros Y comentando Todo Preguntando Si tienen alguna duda O lo que sea Bueno Ahora sí Me despido De ustedes Esto es Godimaster Su canal De Pokémon Masters Chau chau ¡Gracias!